El Ayuntamiento de Agüímez a través de la Concejalía de Parques y Jardines inauguró esta mañana un nuevo parque biosaludable en la urbanización El Oasis en la Playa de Vargas. Este nuevo parque se incluye en la segunda fase de una actuación con un presupuesto total de 27.082 euros, cuyo objetivo es dotar de estas infraestructuras a los distintos núcleos poblacionales del municipio. La Corporación Municipal de Agüímez continúa de esta manera dando respuesta a la demanda vecinal de contar con las infraestructuras de estas características en los diferentes barrios. Los parques biosaludables son un servicio público que cumple una importante función para la salud de la ciudadanía, permitiendo a las personas mayores realizar actividades físicas, salir libre y disfrutar de su tiempo de ocio. En la actualidad se han convertido en puntos de encuentro frecuentes con una gran actividad diaria. Con la nueva instalación en la urbanización El Oasis en la Playa de Vargas, el municipio de Agüímez cuenta con un total de 15 parques biosaludables. Un parque para mayores que incluye aparatos diseñados especialmente para su uso por personas con discapacidad motriz y 32 parques infantiles.